La metáfora de la identidad como raíces es algo que está muy arraigado, que se ha pensado y se ha escrito muchísimo sobre esto, y hace referencia a pertenecer a una tierra y estar arraigados en ella. Yo hace mucho tiempo que pensaba que no me gustaba y que cuestionaba esta metáfora que nos servía poco para pensar las identidades contemporáneas. Después Malouf comenzaba uno de sus libros justamente cuestionando esta idea de raíces. En todo caso, me parece fascinante compartir esto con otros pensadores que lo han trabajado mucho y plantear por qué esa metáfora no nos sirve. No nos sirve por lo menos para pensar a sujetos contemporáneos. Probablemente la modernidad ya era algo que servía, porque la identidad se definía en función de un Estado-Nación. Y punto. No había muchas cosas más. Todos éramos iguales, teníamos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y en ese sentido, la movilidad y el pensar a sujetos desarraigados probablemente no era el reto que tenemos hoy en día. A mí me gusta y me pareció muy importante para mí el descubrimiento en un momento determinado, que sí que fue una especie de inspiración de decir, ostras, está aquí la clave, no somos raíces. Los seres humanos, para vivir, necesitamos cortar el cordón umbilical. O sea, justamente para respirar por nosotros mismos, para poder construir nuestra historia propia y singular, tenemos que cortar, no arraigarnos. Y nuestra vida es también un proceso de cortes, de cambios, de volver a empezar, sea desplazarnos geográficamente o sea desplazarnos en el tiempo. Estamos permanentemente reconstruyéndonos y en movimiento. Somos dinámicos y cambiantes. Por tanto, la metáfora de las raíces no nos sirve. Al menos a mí no me sirve para pensar los retos de la identidad contemporánea.